Revisión de la Comunidad más tarde, más tarde. Vamos a comer en Arcade esta noche, pero para almuerzo, Rondelé. Sí, pero no, te digo que se come mejor en Arcade que en Redondelé. Oh, ok, gracias. Los de aquí vamos a comer Arcade. Pero entre Rondelé y Arcade no podemos comer, ¿es verdad? No hay donde comer. Hay un par de sitios que son algo. Ahora te voy a decir una cosa. ¿Qué quiere decir? ¿Por terreno como este o por alfalto? No sé qué es el falto. El falto es el cemento. La carretera. Lo siento. Mi español es muy bueno. The train, used to be a train tracks. Oh, used to be the train. Oh, este. En el pasado. Yeah. ¿Puedo decir por esto? Train. Chuchu. No, no. No? Esto sí era del tren. Yeah, electric. Ah, electric. Sí. Si quiere decir como esto, como esto. Ya, ya. Donde se unen las dos carreteras, esta que vais a coger ahora, y la que va por arriba, hay una subida para arriba. Es mejor arriba? Vais por esto. Vais por tierra. A Rondela? Con esta? Sí, sí. Ok, he said the Camino's gonna tell us to go up, but it's a much more difficult hike, and that we would be better to stay on this all the way to Grandela. Ok, muchas gracias. Y vais viendo mejor porque vais por encima del puente de Rande. Sí. Sabes lo que es el puente de Rande. El puente que une vigo con cangas. Ok. 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 No tienes ahí el teléfono. El teléfono. Mira. Este es el puente que une la ría de vigo este. Voy a ver. El teléfono. Este es el puente, este es el puente que une la ría de vigo este. 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 ¿Cómo dices que vamos a ir por aquí? ¿Rondela? Sí, sí, Rondela. Redondela es aquí. Vosotros ahora, al llegar aquí, juntáis estas dos carreteras. Esta y esta. Y subís por aquí, por encima de la autopista. Así que una de ellas tiene mucho más de desplazamiento. Ah. Pasáis por encima de la autopista y ya vais por arriba. Ya vais por un sendero que es como este. Este, este. Este. Vais por este. Hola. No sé dónde estamos. ¿Os apañáis bien? Bien. ¿Os apañáis bien? ¿Al camino? Camino de Santiago, la senda del agua. Sí, que es por donde los querido mandar, les estoy diciendo. ¿Inglés o no? Sí. Sí, sí. Sí, ok, that's right. There's one road to go to Redondela. Ok, the road is on the mountain. And you have to go straight up and try to find the way. That's what he's been telling us. He was telling you, I suppose. To go a different way. Yeah, but it's beautiful because it's different than this road because this road is the normal road with trucks, with cars and all the blah, 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 and it's not, it's not comfortable. And it's better to take the other road and crossing the mountain with trees and the landscape. It's beautiful and it's a comfortable way. And it goes to Redondela. Yeah, and you can go there. And so we go down here. No, but if you go straight ahead, you are keeping on your way to Redondela. And for going to Senda del Agua, it's better. So which way would we go? Yeah, but there are three or four, five different ways to arrive there. Because it's a parallel way. Yes, 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 yes. Parallel with the yellow. Yes. Yeah, and I don't know, maybe. So we're here. We are here, ok. You have to cross the main road. This is the highway, ok. You have to cross the highway, and then you have to cross the highway under the bridge, crossing the bridge, and then you have to look for the way. Ok, it's not far from here, but it's, yeah, but it's worth it a lot. So we go up here, and then cross the highway? Ah, but here you can go up, right? No, no, no. It's better that you go to the general, because it's where there are two roads, which I told you. Ah, well, of course, ok. No, no, in San Vicente de Transmañola, the road. Of course, where there are two roads, they go up above the bridge. Yes, ok, ok. He's right. It's better, take this road, ok, and go and straight ahead. All the way, all the way. I think, 200 meters, more or less. De donde? De aquí al cruce, no? Arriba? 300 meters. Arriba y más, medio kilómetro. 500, 500 meters. Yeah, this road, Fine, Fine, right there. Right there. Yes, and we, don't stop, where, where. So we're right, we are here, ok, we are here, ok. You have to take this road, and take this road, and then, here, under, yes, there's a crossroad, ok, and you, it's easy to see, because you will see the road that is going up, and then, going up all the time, and you will find, keeping the GPS, and it's quite easy to find it. Ok, and it, it works it a lot, seriously, and it's beautiful. Muchas gracias. It's not too hard, right? It's not too hard. No, right there, it's hard, and it's not, it's not, it's not. Photo? No, no. No photo? So, so. But then, the Senda del Agua, it works it a lot, because it's, it's like, I don't know how to explain. The landscape, you can, you can see the Rambi Bridge, the Ria, the San Simón Island, it's incredible. Muchas gracias, señor. Gracias. Gracias.